Y esta tarde le tenemos un recordatorio. Si piensa celebrar el 4 de julio con fuegos artificiales, su uso está prohibido dentro de los límites de la ciudad. Si las autoridades lo encuentran en posesión de estos productos dentro de los límites de la ciudad, esté listo para enfrentar las consecuencias que incluyen multas cuantiosas. Hay muchos oficiales trabajando el 4 de julio. Tratamos de mantenernos alerta en casos que tengamos que detener la quema de pólvora. Y es que recuerden que estamos experimentando una sequía en nuestra área y los fuegos artificiales representan un peligro, ya que de caer en pasto seco pudieran causar un incendio.